Música Que tu fan, que te da igual Por la tu te compas Te tu buen, pa' ruso Ko' rente Papi pape, papi chulo Papi chupi, papi chulo Papi chupi, papi chulo Papi chupi, papi chulo Papi chupi, papi chulo Papi chulo, chulo Todo un monte yo, por un tempo Así tienes que hacer no es no Con el gambo, a son del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo, con el gambo Así tienes que hacerlo slow Con el gambo, a son del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Papi, 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 chulo Papi, papi, chulo Papi, papi, chulo Papi, 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 chulo Papi, papi, chulo Chulo Chomo loco Te traigo en Y te canta En el fuego famoso Venganza Es un mal Te traigo en Y te canta En el fuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!